La decisión se adoptó este miércoles en una reunión extraordinaria porque los hinchas del Millonarios incumplieron los protocolos de seguridad dentro del estadio, así como por los daños causados en bien público durante el encuentro del pasado sábado 18 de agosto frente al Atlético Nacional, donde hubo un empate 0-0 correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Postobón 2012. Según el informe de las autoridades, los aficionados que llegaron de Bogotá para presenciar el encuentro de Millonarios encendieron luces de bengalas que están prohibidas, de acuerdo con los protocolos de seguridad de las autoridades. Además, se enfrentaron con la fuerza pública y despojaron a varios vendedores de sus productos comerciales. La Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana de la capital antioqueña y el Comité de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol establecieron la sanción para la hinchada del equipo embajador. Por lo tanto, durante los próximos cinco partidos que Millonarios juegue en el Estadio Atanasio Girardot, ya sea contra Atlético Nacional o Deportivo Independiente Medellín, se prohibirá el ingreso de sus aficionados al escenario deportivo. La determinación se adoptó según la Ley 1445, que contempla sanciones drásticas para quienes incurran en actos vandálicos en el estadio, en sus alrededores o que estén relacionados con el espectáculo.